Muy buenas amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí, ayer no hubo lunes comodores, qué mala suerte Pero hoy tenemos, bueno ayer no, si hoy es martes, pues ya no lo sé, hoy es miércoles Tenemos a Detención SX para hablar un montón de cosas, mañana viene Juan Carlos para presentar La nueva versión de Retro Virtual Machine y el viernes pues tenemos la Gala Soti Así que vamos a acabar el año en compañía, como a mí me gusta, ¿no? Así que, sed todos bienvenidos y bueno, pues vamos a empezar ya Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos y bueno, pues aquí tenemos a el bueno de Detenso Que nos va a hablar de, ya saben que a mí me ha gustado mucho, lo hemos jugado aquí Es el Circus Mystery, pero hoy nos va a hablar de muchísimas cosillas, de cómo ha llegado aquí De qué juegos le han inspirado, los juegos que le gustaban en la infancia, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, así que Detenso, buenas noches, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarme hoy, tío Hola, buenas noches, gracias a ti A ver, un placer Por cierto, los juegos de Detenso, como otros tantos, ¿es Detenso solo o te ayuda alguien al testeo gráfico o algo? En este caso decidió todo yo O de macho, en ese caso y es el primero que hace Menudo Simber Bueno, vamos hablando de Simber, vamos a saludar a los pocos de momento que nos acompaña Como contestando con la pole, Crabtor A37, Diggurro, Bob MCK Rolando, muy buenas noches también para él, que también ha estado por aquí A37 ya lo he dicho, y bueno, hay más gente que irá llegando Bueno, yo tengo que preguntar, como siempre pregunto a todos los que pasáis por aquí La afición esta de los videojuegos nace en la recreativa Nace porque tu papá se compra un ordenador o porque compras una revista ¿Cómo nace en ti el gusanillo de... quiero programar, primero quiero jugar? Sí, pues lo típico Máquinas recreativas, me iba con mi hermano Y nada, pues a echar la moneda de 5 euros Somos ya muy viejos Y hasta que hoy Llegó el día que queríamos un ordenador Y mis padres pues compraron uno Y fue MSX O sea que cuando dice mi padre que compraron El espectro de video Sí, a ver Lo compraron porque se lo pedimos nosotros, me refería Eso, pero cuando dice que te lo compraron Tus padres fue Porque tu padre dijo este mismo O porque tú querías un MSX No, nosotros queríamos un ordenador Y es verdad que A ver, tenía en el barrio unos amigos que tenían Spectrum Y yo se lo comenté Pero ellos fueron a la tienda A una tienda Y trajeron un MSX Vale, pues al principio pues dije Bueno, no tienen mis amigos MSX Pero Entonces ya empiezas con un MSX Y ya ves que te gusta igual Claro, porque al final Al final cuando compras tu padre el MSX Traía algún tipo de juego Hablas con los compañeros En plan Oye, pues pásame juegos Que me he comprado uno yo Venga tal, no sé qué Sí Sí, además el ordenador Era con disquetera Ajá Entonces era más fácil compartir Vamos a dejarlo así Juegos Y aparte también venía Venía un juego original Y claro, pues con los amigos Pues le dejabas los juegos Y los dejaban otros Y lo típico Claro Muy bien, pues Vamos a ir viendo Porque he de deciros chicos Muy buenas por cierto Para Davor En respecto a su muñeco También lo tengo ahí He de deciros que De Tenso ha tenido el honor He tenido yo el honor De que De Tenso Haya tenido el detalle De mandarme muchísimo material adicional Que vamos a ver a lo largo De la velada Tales como vídeos Que voy a ir poniendo uno a uno Tales como bocetos Que sé que les gusta muchísimo A todos los Inverse Y más cosillas Que iremos poniendo A lo largo de A lo largo de De la velada Cuando tienes el MSX En la zona donde tú estuvieras Los niños Cuando teníamos ordenador Solíamos decir Tengo un ordenador Pues yo no Pues yo sí Pero ¿Qué unidad O qué modelo Era el mayoritario Independientemente de que tú Tuvieras un grupo de amigos Con el que te juntaras De MSX A ver, pues Lo que era por mi barrio Era la verdad Que todos tenían Spectrum Y pues Y de MSX La verdad que De mi barrio Ninguno Pero al final Pues haces por ahí Contactos No sé qué Pues yo tengo Un amigo en mi colegio Que tal Pues quedas con ellos Y empiezas a A ir un poco más Conociendo a otra gente Que tiene MSX Y ya empiezan los intercambios Y claro Y eso continúa así ¿Qué año estamos hablando Aproximadamente? Porque que sepa Que de Tenso Aunque él no lo diga Más o menos Somos de la misma Quinta Por cierto J.K.Pelo Muchísimas gracias Por la resuscripción MSX Lo súper mejor Ya saben que hoy Prefiero escuchar A de Tenso Más que hacer el show De las suscripciones Los show me en su caso Y los asuntos Ya lo saben Así que Les iré Leyendo las alertas Poco a poco ¿En qué año estamos hablando Que llega el ordenador a casa? Pues fue en el año 1987 Una época donde ya habría bastante gente con ordenador Por decirlo así Sí, claro Y cada por ciento de es caro Pues nosotros queríamos un ordenador Hasta que conseguimos Que no lo compraran Y claro Pues llegó esa fecha Ya que somos más o menos De la misma Quinta ¿Hasta cuándo dura el MSX? Porque te tengo que preguntar Si hay un salto Lógico A consolas O PC A ver pues Yo digamos que Para el 98 Por ahí Ya tengo PC Y también voy Haciendo mis Voy jugando al PC Vamos Pero nunca dejo el MSX De hecho Sigo yendo a reuniones de MSX Hasta el 2006 Aún estuve yendo a reuniones de MSX Y luego ya pues Ya tu buen hijo y tal Y ya lo dejas un poco de lado Sí Obviamente Pero siguiendo viendo Información por internet y demás Muy bien Pues que sepan ustedes Que de los juegos que Detenso me ha seleccionado Tanto actuales como antiguos Me ha puesto Tantos juegos de MSX Como de MSX2 A mí me gustaría saber Si en la época Tuviste oportunidad De estar en casa de alguien Que tuviera MSX2 Pues sí Una de las personas Que intercambiaba juegos Tenía una MSX2 Era un F9S Si no recuerdo mal Y lo primero que me puso Fue el Terasura Of Usas Vamos Me quedé alucinado MSX2 Graficazos Música Impresionante Y ya a partir Dije pues yo quiero Una MSX2 Y hubo suerte Pues sí Para el año 94 Me llegó el MSX2 Plus Que daño Wabi 70T2 Que bueno Y te voy a decir Se gastaron mis padres 140.000 pesetas En el 94 O sea estaba hablando De casi la mitad De un PC Era importado De Japón Por LASP LASP Y vamos Y eso ya fue Lo más Y encima Tenía dos disqueteras Para poder hacer Tus copias de seguridad O sea que Perfecto Le damos la buena noche A Santana Y a Rolling Pisa Oye Siendo el 94 Yo recuerdo Que yo llegué al PC tarde Por el tema de la amiga En tu caso Llegan a convivir PC y MSX2 En tu escritorio De alguna manera Sí Sí Los tenía a los dos Y como nutrirás Claro Porque el MSX Pues supongo El MSX2 En este caso Supongo que Sería compatible Con el software Que tenías Del sistema anterior Pero Logras tener Títulos realmente Diseñados para MSX2 En la época A ver Para MSX2 Sí Para los Plus Ya no Porque MSX2 Pues tenías Igual que tengo Cartes de Salamander Todos estos NEMES Y todos estos Son de MSX2 Pero ya te digo MSX2 Plus Pues la verdad que no Bueno Vamos a ver Porque hoy Tenemos Bastantes problemas De sonido Y ahora Que tiene problemas Y mira Que si Queda tu un momento Que lo Me caga Mañana me compro Un micro Ya por cojones Porque no De hecho Lo pones Vale A mi que tal Se me escucha Que tienen Los puñeteros problemas Para variar Vale Tenemos un momento Que lo intente Ajustar Porque es un problema De que el cable Estaba en malas condiciones Mira que siempre Me ha pasado Antiovedad Pepe Mira que hemos Hablando Cuanto Un buen rato Sí De verdad Mientras Entre bastidores Me encanta Y la música Es También A ver si soy capaz De arreglar Mi mierda Siempre Es lo mismo He elegido este juego Porque Como te comentaba Que me gusta La jugabilidad La música También me encanta Y Digamos Perfecto Vale Ya lo he subsanado Te había preguntado Lo último Que no sé Si has llegado A contestar Mientras que yo Estaba aquí en Gorilla Con el micro mío El tema De los juegos O software Que te llegaba Para MSX2 Como te hacías con él Porque claro En el 94 La mayoría De sistemas De 8 bits Estaban ya Comercialmente acabados Pero el MSX2 Aquí en España O a tu alrededor Tenía vida Si que había vida Pero de MSX2 Ya no Así que aún Encontrabas alguna tienda Que vendían juegos de MSX1 Pero el 2 A no ser que fuera Digamos Copias Podría decirlo así No Para no menos en tiendas Aquí en Zaragoza No llega a encontrar Bueno Hablamos de que Convive MSX2 Con el PC Hablamos de que La vida sigue Uno se echa novia Uno tienes hijos Abandonas esto Pero me comentabas Y lo has dicho anteriormente Que en ningún momento Te has desvinculado Porque has ido a ferias Y tal Cuando te enteras Porque todos tenemos Una desvinculación Pero Muchas gracias A Respergo por los bits Y a Rolling Pizza Por la resurrección Pero cuando te enteras Realmente De que Porque yo me entero También a partir Del año 2010 Aunque yo seguía Haciendo mis cosas Jugando Siempre Yo supongo Que a ti También te pasaría igual Pero cuando te das cuenta Y como De que hay un movimiento Que dices tú Hostia tío La gente sigue Pilla con esto Yo hasta el 2006 Seguía haciendo reuniones Perdón Yendo a reuniones Y luego ya pues Me inculé por lo de En el cinto de mi hijo Pero aún así Pues siempre Mirabas en alguna página Ponías MSX en YouTube Y vas viendo algún vídeo Y sí que es verdad que No me acuerdo exactamente Que fecha Pero vi lo del MSX VR Y dije Anda Aún siguen O van a hacer Un novenador MSX Por decirlo así Y ya pues me puse Un poco más a investigar Y claro pues Y ya empecé también A darme cuenta De que Aún había más movimiento Fijaros Que una de las cosas Que le he preguntado Y ahora quiero que la explique bien Y me ha dejado Con el culo torsío Es que hombre Normalmente La gente que acaba Haciendo un juego Para cualquier plataforma De una u otra manera Ha tenido un contacto Con lenguajes de programación En Jive Pero en el caso de Tenso No Llegó A hacer Su juego De cero Así que Es tu momento Porque yo me quedo Con esto loco tío Y ya te digo Antes que Sí que es verdad Que me hacía Mis programas En Bicy De Cuando te copias Unos juegos En un 17 Pues te hacía el menú Simplemente Para seleccionar un juego Y ya nada más Y a partir de eso De que empezó la pandemia Que tenía un poco más De tiempo libre Ya empecé a mirar Un tutorial y demás Y vi que había vídeos Que te explicaban Cómo se hacía Aparte de vídeos Pues páginas también Y ya me puse A Digamos A aprenderlo Y ya está Que Hice el juego Ya pero Estamos hablando Porque ahora me lo tendrás Que contar Que esto no te lo he preguntado En la previa Como otros tantos Aprovecha la pandemia Para acercarse un poquito más Y ser un poquito más autodidacta Ser un poco más productivo Pero Decides usar un engine Que A ver Porque yo me pongo Con un ordenador Empiezo a ver tutoriales Y una de dos O me aprendo un engine O me pongo a programar a pelo ¿Cuál es tu caso? Y yo En el tutorial De hecho aconsejaban Algunos Y es lo que Lo que aproveché Para utilizar Ese mismo engine Para Para llevarlo a cabo O sea que en tu caso Es decir Que un mystery Los has desarrollado con Con el Ensemblador Es Ese Hans Hostia tío Es que lo dice así Y tiene dos huevos tío Sí Y luego pues Ahora pues Lo hago desde PC Adentemente Y lo Programa en el En el virtual Estudio de CODE Hostia tío Maravilloso Pregunta Respergo Mesequido Mesequidragón Mesequidragón Menudo trolete Muy buenas para Freakinauta Que lleva con nosotros 30 38 meses Oye Hablábamos Que lo veremos después De que juegos como British Bob De John Cortázar Night Night De Raydrag O el El juego de De Higgs De Spectrum Mabusmania Exactamente Mabusmania Un saludo para Mabus Y para Higgs Son juegos que te Que te habían inspirado Pero más allá De las reuniones Y eso Tú jugabas Cosa De MSX O de otros Ordenadores No ya de la época Sino de decir Anda mira que hay juegos nuevos Me gusta este Sí pero la verdad es que solo he jugado a juegos de MSX O sea no he llegado a jugar O sea tú eres de la secta pura ¿Eh? A ver No es que sea secta Ojo Yo tengo la máquina real Entonces es lo que más me llama No es por nada en concreto O sea que ya me ahorro La siguiente pregunta Que era si conserva los sistemas De entonces Hombre claro Qué bueno Y juegos también Muy claro Juegos también Sí También Todo Todo Bueno pues fijaros que He puesto anteriormente Mr. Ghost Y ahora nos vamos con Godzilla Kun Que es de Compact En 1985 En este caso Sí que es para MSX1 Porque él me había puesto Salamander Hedover Hill Pero voy a traer juegos Tío Que yo no he tocado Ni con un palo Ni siquiera Capaz que si lo he visto Con Joaquín O con Araubi Ha sido por la serie anual Pero me comentabas Que este juego así Plataformal y tal Te molaba Entiendo que estos juegos De una u otra manera Llegaron en su momento A tus manos Exactamente Sí Y hasta que no lo terminé Pues no paré O sea que cae un juego En tus manos Cae un juego en tus manos Y te lo tenías que terminar Sí sí Efectivamente Y más estos de plataformas Así de puzzles Que es que me encantan Sí que bueno Dentro de lo que son El género De juegos Que te llegaban O que te compraba Y que tú decías Pues no quiero de coche Quiero de nave No quiero de esto Quiero plataformas Plataformas Obviamente después de haber jugado Y visto Circus Mystery Lo que más te mola Sí efectivamente A ver me gustan también Otro tipo de juegos Pero Es lo que más Por decir así Mi predilección Favorita Buenísimo Bueno tenemos Bueno tenemos ahí Freakingautas Michael Lamp VK Buenas noches Bienvenido Ya saben que le estoy dando Prioridad a él Si me vuelve a fallar el micro Pues me lo dicen Yo este por ejemplo No lo he visto nunca Pero yo me imagino Por lo que dices Que si has aplicado Tu cabezonería A la hora de terminar Un juego que te llegaba Al tema de la programación Eres muy perfeccionista A la hora de diseñar Gráfico Música O level design Con tu juego Sí La verdad que sí Pero puedes decir Bueno No te puedes decir mi hijo Porque no está aquí Pero vamos Cogía un spray de Por ejemplo El elefante Pues es que esto Nada No cambiaba Ah pues está muy bien así Al día siguiente Venía de trabajar Y digo Tengo que cambiar esto Vamos Te digo que sí Que hasta que no lo he dejado A mi gusto gusto No Aunque estaba bien Ojo Pero No sé Que tendrá Que de ascender a tu hijo Pero siempre que pregunto esto A la hora de Claro Me has dicho que tú Te lo has guisado Tú te lo has currado Tú todo Pero tu hijo te ha llegado A testear el juego No Nadie te lo ha testeado Nadie Hostia Hostia Podemos dar un aplauso Ahora y comértelo Huevos Porque eso es súper importante Sí que es verdad Que Es decirlo Que Rolando Sí que estuvo testeando Un poco Pero la versión de luz Pero Ya terminaba Ojo Y me dijo Que estaba perfecta Simplemente me comprimó Que ya estaba bien Hombre Rolando Mejor padrino que él Cuidado ahí Sí señor Ya te digo Sí señor Claro Yo cuando me dice Rolando No eres como otros amigos Que han venido aquí Que empiezan de cero Ni siquiera tienen Twitter O ni siquiera se mueven en redes Tú más o menos Tenías amigos Bien como Rolando Que ya habrían hecho cosas O bien de gente Que te aconsejaba Pues ábrete un nicho Pues ponlo en redes sociales Pues tal y cual Yo todo esto he dicho También preguntaba Rolando Simplemente Porque no conocía De hecho no conozca Nadie que tuviera Algo similar Entonces le pregunté A él Para lo dicho Y demás Porque no tenía ni idea O sea que Estamos hablando De que Estamos hablando De que te lo testea Él por encima De que tú ni idea De que autoridad Total Oye pues te ha salido Un juegazo Y lo sabes Gracias Eso dicen Yo lo agradezco La gracia se la damos A Exorcista y a Frickinauta Que se han resuscrito Ya saben que tengo Desactivadas las alertas Para el tema De si le quieren preguntar algo Porque vamos a ver Por encima Los juegos Que tanto antiguos Como modernos Que me ha dicho él Que de una u otra manera Les molaban Y yo los estoy poniendo Porque entre otras cosas Pues ni con un palo Tenemos este Que vamos a poner ahora De MSX2 El QueenPL Del año 1988 Que esto si es MSX2 Que me decías tú Esto es jugarlo a dos Cuidado Sí, sí Háblame un poco del juego Porque yo esto No lo he visto en mi vida Julio Pues mira Básicamente Ves que con los palos Que tienes Bueno, perdón Clavos Por defecto Tienes unos clavos Que son los marrones Que vale para romper Las piedras Y para seguir subiendo Hasta arriba Hacia la puerta La misiones llegaba a la puerta Y jugando a dos Gana que primero llega No, ganas igual Digamos que no es un combate Entre dos Vale Es ayuda ¿A qué es ayuda? Pero entiendo que Si te cargas una piedra Que no debes Has trolleado a tu amigo O la has dejado abajo Efectivamente Sin querer Mismo te puedes trollear Porque ahora Las misiones Llegará al final O sea que realmente Digamos que este Tiene espíritu cooperativo ¿No? Si En este caso si Pues ya os digo chicos Que por ahí comentaba Rolling Pizza Para mí es aire fresco Rolando dice Que curioso Este no lo conocía Por eso se los traigo Porque para mí Hubiera sido muy sencillo Traer Salamander Hedover Hill Y digo bueno pues Además yo he estado Cuando él me mandó el listado Digo hostia tío Que grande No conozco ninguno Pues me viene Me viene al pelo Para que Para que lo vean Los muchachos Oye Cuando hablamos de De jugar a dos Tienes que recurrir De amigos o vecinos No había en tu casa Pregunto ¿No? Un hermano Alguien con quien jugar O al final siempre Con eso de que tenías El MSX2 La gente Como los donetes Si iba a tu casa Y un poquito Como los donetes Y que me salen amigos Por todos lados No pues la verdad Es que en este caso Si que tengo hermano Y también tengo hermana Pero lo hacía con mi madre Hostia que un grande tío Con mi madre Jugaba A todos estos juegos A dobles Tu madre jugando A esto tío Me alucina De hecho tengo Una anécdota Que te lo puse Si cuenta cuenta La cuenta A los chicos Pues claro Te pones a jugar Una tarde Y a las 6 de la mañana Se levanta mi padre Para trabajar Y me dice ¿Qué hacéis jugando aún? Que si es que iba a trabajar Digo eso Deje de jugar Y cuando volviera a bajar No lo pasamos Mi madre y yo No juego Hostia que grande tío O sea Que el padre es el que regaña tío Si si Se levanta mi padre Se hacéis aquí jugando los dos Ahora me río Pero claro En el momento digo Estar ya Son las 6 de la mañana Que no quiero trabajar Con el concepto Se me ha ido a la tarde ¿No? Pero totalmente Estar entrega al juego Y Esperamos Ya tengo Unas buenas viciadas A este juego Y además Es que también Es de puzzles Y de pesar Y bastante Y ves Bueno Me sabrán el vídeo Que te salen Sí claro Esto es un vídeo Yo me pongo a jugar Y no pasó la primera Porque Aunque tú sabes Cómo me las gasto Con los puzzles Me engancho rápido Pero vamos Que todos los juegos Que tú me has pasado Menos los clásicos Ya ves Que aparte de gustar En el chat Yo los voy a jugar Seguro Este ya te digo Una viciada Y hay que pensar Y mucho Y lo que te da Cada clavo Pues tiene Una forma de trabajar El rojo Como has visto ahora Explota Entonces rompe Para poder pasar Hacia la derecha Entonces cada palo O sea Cada color Tiene su Su mecánica Digamos O sea Que hay un ensayo Y error Donde dices tú Bueno Hoy me llega La segunda Y me ha quedado Atascar la tercera Y aprendo Y continúo Sí Eso es Aquí hasta que ya te digo Hasta que no lo pasamos Claro Al final de tanto Eso pues Te vas a ver Casi de memoria Las pantallas Fíjate que este Este está gustando Ahí a la muchachada Aprovecho para saludar A Randan MSX Esteban Taxi El amigo Flunky Exorcista Bendiciones Ya lo saben Muchas gracias A todos Por venir Pues este Este queda apuntado Porque ya sabes tú Que yo MSX2 Bueno MSX en general Lo que son títulos Pues se viene Retro Abuelo Y Arauvi Pero claro Es que estamos hablando De juegos Que están gustando Muchísimo Tío Ya mira Ya he puesto Alegro Gracias Gracias por poner Puesto ahí el título Te lo agradezco muchísimo Bueno El siguiente Vamos a poner Un par de ellos Que son de Nueva Hornada Y fíjate Que el otro día Pusimos este Stevedor De nuestro 2020 Que es el juego este Del tipo que va ahí Arrastrando piedra Que tú me dijiste Juanje Echa primero la otra Tal Esto yo creo que Tu plataformas Y puzzle Está en tu salsa Ya te digo Vamos Una Ya me lo pasé De dos veces Porque claro La piedra que me lo pasé Es bueno Tiene dos finales El bueno y el malo Me lo pasé Con el bueno Porque yo me tengo Que coger todo Que hay en la pantalla Y me dijo Néstor Porque se llama De propio privado Que les pasa Digo sí Pues hay un final malo Digo Joder Pues otras Abajámelo Perdón por la palabra Te hiciste el bueno Primero Sí Qué grande Oye pues este juego Sabes que gustó mucho Aquí a la muchachada Muchísimo tío Sí Bueno Yo diría que sí Porque claro Es que es un juego Muy bueno Y digamos Ahí me encanta también Pues fijaros que Fijaros que Si nos atenemos A lo que es Lo que vamos a ver después Todos los bocetes Y todo lo que nos ha enviado Que se lo agradezco enormemente De lo que es The Circus Mystery Pues ya vemos que Hay bastantes referencias A juegos Tanto de la época Como actuales Vamos a poner ahora Un vídeo Un vídeo del amigo Carlos Peregrín Que ya saben Que no se va a enfadar Además se lo pillo robado Donde está jugando Al solo Del bueno de Rolando Que lo tenemos ahí En el chat De MSX Porque claro Cuando me dices Que Rolando Te eche una manita Con esto y con lo otro Oye Rolando los juegos de MSX Cuidado Cuidado que es un crack el tío Hombre Vamos Yo creo Se va meojando Cada juego que hace Vamos Impresionante Y también También tengo gorilas En la actualidad Pues tú sabes que en la actualidad Niños Familia Trabajo No tenemos el tiempo Que teníamos antes Pero también te pillas Un solo Un tal Y tengo gorilas vivo Hasta que no te lo acabas Y ya dándole a casco porro Evidentemente Y por supuesto La máquina real O sea que tú En ese aspecto Purista Purista Si tengo el cartucho Evidentemente Me lo he comprado Original Pues si quiero Si no Pues El demulador Claro También podría hacerlo Perdona No Te digo que por ejemplo Lo que sería el homebrew Como hemos visto El stevedore El solo No tienes alguna manera Utilidad O yo que sé Manera de llevarlo Al sistema real Ya que tienes el sistema real Montado y lo usas Tío Si si no Que los tengo en cartucho Y me los he pasado En máquina real Me refiero Ah genial Tío Genial Y cuando Cuando alguien Cuando alguien como tú Porque claro Yo ahora lo noto mucho Con la mister La diferencia que hay Entre emulación Y una mister Pero en tu caso Que estás con Con sistema real Directamente tío Cuando emulas Se te pone cara de Me Y que es verdad Que cuando emulas Se nota Que no va tan fluido Y Pero bueno A ver Si no se puede evitar Pues Es Por lo menos Que juega A los juegos Es verdad que tengo Si si termina Termina disculpa Que tengo un mega flash ROM Que también puedo Poner los juegos En ROM Y jugarlos En el MC En general Y también lo hago Si si no Si al final Si 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 No si al final Yo entiendo Yo entiendo ahora Cuando cuando digo purista Que por favor Que nadie se sienta Ofendido Que no no Al contrario Si yo soy el primero Que se ha vuelto gilipollas En ese aspecto De decir Ya no es mulo más De hecho Salvo que tenga que tocar Una play 2 O cualquier cosa de este Una game cube Si yo quiero jugar A algo De lo que jugaba Hace un año Porque la mister Ahora va a cumplir un año Yo pongo la mister Incluso con el ordenador apagado ¿Vale? O sea una cosa que Que ya no te bajas del carro Las cosas como son Si tengo que emular Emulo Pero lo notas un huevo Si se nota Si Yo por lo menos También lo noto Muy bien Muy bien Pues vámonos ya Con el material Que ha tenido a bien Pasarme Y fíjate tú Que lo primero Que pongo aquí Es esta foto Del Circus Charlie ¿Por qué el Circus Charlie? ¿Y de tenso? Pues A ver En su momento Digo Voy a hacer un juego Y pensé Una temática Ponedla así Y pues pensé En el Circus Charlie Ajá Digo mira Pues que sale de un payaso Y de un circo Y entonces Pues Por eso te pongo esta foto Porque digamos Que un poco Me Me marcó Hacia donde fue el juego O sea que Cuando hablamos de Cuando hablamos de Voy a coger un tutorial Voy a coger un lenguaje De programación Un engine Pero ahora tengo que pensar Lo que sería el lore del juego ¿Se te vino a la cabeza El tema del circo Y el payaso? ¿Por qué? ¿Porque jugaste Mucha Circus Charlie O porque te gusta este juego? A ver Sí que es verdad Que he jugado mucho Pero no fue por eso Exactamente Simplemente estaba pensando En juegos Y mirando juegos a ver Y digo O sea pues ¿Por qué he escuchado El de payasos? O sea me vino a la cabeza El juego En sí No sé porque había jugado mucho Y no Sí que es verdad Que ha jugado mucho Porque en tiempos Pues claro Jugaba a todos los juegos Que había Y sí que es verdad Que dije Pues mira estaría bien Así de este tipo Un payaso Venga va Adelante Un payaso Un problema Y salió la Bueno como están viendo aquí Estoy haciendo doble clic En la imagen Donde ven ustedes Que teníamos el nivel Donde después aparece La vida Estamos hablando De que Yo voy a ponerlo Por si te sirve Porque como sé Que lleva un poquito De retraso Yo lo voy a poner He cogido la carpeta Y lo voy a poner Por orden alfabético ¿Vale? El RAR que tú me has mandado Por si quieres saber Lo que viene después Entonces Marcador 1 y 2 prueba Como veis Tenemos una pequeña diferencia De que Esa vida ahí 99 y tal Como que dices tú Bueno pues quito el nivel Pongo la vida Estamos hablando De que incluso Esto es un proceso En el que te vuelves A decir Hasta que no esté bien Como a mí me gusta Yo tengo que probar Efectivamente Estuve probando A ver dónde quedaría mejor Si Pone el nivel ahí No sé qué Pero claro Se me quedaba un poco Demasiado O sea Se veía demasiado Entonces decidí Quitarlo del nivel Y entonces Cuando le daba pausa En el juego Te salió del nivel El nivel siempre Lo está físico ahí Incluso cuando cambias De pantalla Te pone el nivel Y como te digo Cuando bajas De pausa También te indica El nivel que estás Me hubiera gustado Dejarlo en la pantalla Pero lo veía Demasiado cargado De cargado El marcador Si Lo estamos viendo aquí De nuevo Como Por eso te digo Que queda como muy ¿Verdad? Como muy ahí Recargado ¿Verdad? Sí Efectivamente Y por eso lo dejé Como Hasta que al final Así hay margen Para ver bien Palabras Aquí estamos viendo Lo del tema del menú Donde pone Uno, dos Y después el cursor O sea Que aquí también Estuviste la diatriba De lo número O le pongo un cursor Y que el tipo Con las Con el joystick Con el cursor Vaya bajando ¿No? Sí Y la primera El primer menú Que hice Fue uno, dos Que es lo que Entre comillas Sabía hacer Y luego ya Probando Salió Para hacerlo con cursor Claro Que da mucho más Más elegante Por decirlo así Aunque no sea Para la correcta Y luego ya pues Volví a cambiar Dice por ahí Rolando Dice por ahí Rolando Toma nota Para el próximo Que el cursor Es más de MSX Ya Claro Es que El cursor Es toda vida Yo siempre he jugado Con cursor Así que es verdad Que lo oí un poco más A Justy Pero porque ya están Los cursores Ya los pobrecicos Están ya un poco Muchaos Muy bien Aquí tenéis La diferencia Entre ver Donde Donde aterriza ¿No? El circo De lejos Sí porque digamos Donde se ve ahora De las banderas Y el podio S era La hice simplemente Por tener Algo Para Muy Eso no me dice Un anitrador final Partido que Cogía Alguna parte De eso Lo añadía Al juego Muy bien Fijaros Que aquí teníamos Si si Termina Y luego pone Deceso games O sea Aún Oye Deceso Deceso De donde viene Pues De tenso Es Yo era En mis tiempos jóvenes DJ Jockey Hacía mis músicas También Y ponía Música A nivel local Y yo era DJ Tenso DJ Tenso Digamos Que el El nombre de tenso Viene de un juego de meses Que se llama Tensión En su día Digo ¿Qué nombre me pongo DJ Y tal y cual Y estuve mirando juegos Y viese Tensión Me quito esto Venga tenso Va Venga Y me puse DJ tenso No tiene nada Que ver O sea Fue un hombre Completamente aleatorio Y así me quedé Y como DJ tenso Estaba cogido En twitter Me quité la jota Y me quedé De tenso Claro Paso A secas No lo mismo Pero Y eso es Fijaros que aquí tenemos Un archivo que pone Pruebas 2020 ¿Qué estabas probando aquí tío? Porque hay un tipo Luchador con su escudo Y su espada ¿Qué pasa acá? ¿Un poquito más y nos quedamos sin el circo? No, no, no Que va Eso fue en el 2020 Al principio Las primeras Torras Poder decir ya así Que probé Digo A ver cómo queda esto Y lo primero que me salió Fue eso Qué bueno Esto fue De lo primero que Que le das A ver qué sale en pantalla Ponta Bueno Hablando de lo que sale en pantalla Fijaros que Alguien en twitter Ha puesto Un tweet Donde salía Con ese árbol navideño Y esa máquina Cabinete de mame Con tu juego puesto Quedarías alucinando ¿No? Buah Me quedé flipado Me lo agradezco Vamos Una maravilla así Ver así el juego En una máquina así Vamos Encantado me quedé Ya se lo dije a él también Somos amigos de toda la vida Qué bueno Y cuando me lo enseño Digo Jole Qué grande Muy bien Este archivo que pone Vigas Que ya lo están viendo Ya lo están viendo ahí Se supone que son Las vigas que tenemos En el juego Las diseñas a mano Y después dice Bueno pues Me quedo con esta O voy a usar todas O cómo va esto Tío Esto Me fijé En google A una imagen Para darme un poco de idea Por no hacer siempre la misma Y pues A raíz de esto Pues ya fui haciendo una Y luego la modificé Que las demás Simplemente era un poco De apoyo Por tener un poco de idea Ajá Para no decir tú Me voy a dibujar yo Una viga de cero La busco y me inspiro Sí Sí porque es que De pixelar Ni idea Por no decir algo mejor O sea no tengo ni idea Es que he empezado de cero De todo De programar De pixelar De música O sea Ni idea Fijaros que hablando De empezar de cero Tenemos aquí La cuadrícula Donde dice tú Venga pues me voy a poner A sacar gráficos ¿No? Sí Y también me valía Pues para las colisiones Pues cuentas que son 8 para aquí Bueno Y lo de la ABCD Porque es el número En esa decimal A 11 B O sea claro Tú te dibujas esto Y dices tú Me voy a hacer mi juego Venga la cuadrícula 15 por 15 Pero claro Después hay que empezar A llenar cuadraditos Hasta que te salga Un sprite Y tú dices que de pixel Ni puñetera idea No te ha ayudado a nadie Más no te han salido Los gráficos Pero tío Menuda currada Hacerlos todos Sí, sí Ya te digo que Ha sido una currada Muy grande Joder tío Impresionante Sí Yo te digo No tenía ni idea Y pues mira Al final pues empiezas Y hasta que Entre comillas aprendes Porque claro A mí me queda Muchísimo Estas son las anotaciones Estas son las anotaciones Estos son los materiales Que Estos de verdad Estas son las cositas Que a mí Ya lo saben Que a mí me molan mil O sea aquí tenemos Este documento Donde tenemos Los tilos 8x8 Donde tenemos Las anotaciones Estas son las cositas Que a mí me encanta Que me manden ustedes Porque Ya sabes tú Que esto a los muchachos Pues les encanta Ya lo están Ustedes viendo aquí Está todo documentado Solo un color Para todo el sprite Ten cuidado Porque como vengan Los jueces Te van a acercar aztecas Que si esto Que si lo otro Hostia tío Esto es material Esto es oro tío Mira ya lo está diciendo Ahí el bueno de Davor Ah sí Oro puro Gracias Fijaros eh Bueno Y tenemos también Ese marcador amarillo Para recalcar Las cosillas ¿No? De tenso Sí porque al final Claro Todo el lapicero Ahí que lo vas haciendo Sobre la marcha Pues Para buscar Porque claro Como estás haciendo algo Y luego buscas Claro tengo Este es un folio Pero igual tengo 20 o 30 Claro Entonces para ir Y buscar Ya más concretamente Saludamos a Saludamos a A Neo Todo el mundo Como ves Flipando tío Cada sprite Tiene 4 atributos 4 bytes Y X Escena Color O sea que es que está documentado Todo tío Me cago en tu vida Enhorabuena tío Gracias Mira Rolando Que a Rolando Creo que no me entregó Un poco el día que vino Nada de esto Y esto ya sabes tú Que es lo que le gusta Al personal Aquí cuando pones OpenMSX Me comentaba antes Que usabas el PC Y tal Pero en algún momento Pasamos del papel A la máquina Y de la máquina A que A OpenMSX No eliges otro emulador ¿Por qué eliges OpenMSX? Pues el OpenMSX Es el que tenía De primeras Y como Me ha ido bien Pues he seguido con él La verdad es que No he llegado a probar Ningún otro Y para hacer el juego Y ejecutarlo Pues me viene Muy bien Fijaros que aquí tenemos Las comidas Sí, me apunté un poco así Pues venga Porque Bueno, ahí es Elefante, loro, cabra Foca Que al final no he puesto foca Y Como No he puesto comidas Lo que en teoría Le podía gustar a los animales Y hay un poco de Al final alguna cosa No ha salido en el juego Pero sí que Muchas veces Pero estaba Estaba en el Game Design Estaba en el Sí Al principio estaba Para hacerlo Pero al final pues Se quedó ahí Sin llegar A implementar todo Qué bonito tío Muchísimas gracias A Neo Que me perdonéis Aquellos que no salgan hoy Los shows Y las cosas Pero ya sabéis que yo creo que No quiero detenerme En esa Pollinada Pollinada Y mi show Porque yo creo que el show Hoy son las anotaciones Y la persona que nos acompaña Instrucciones que sirven Ahí vemos ya Empezamos ya Un poco a engorilarnos Con cosas tachadas Etcétera O sea que aquí No solo tienes cosas De Game Design Sino que tienes incluso Anotaciones de cosas Que te han funcionado O que no Para decir Pues esto sí Y esto no O sea Por si alguna vez Vuelve a hacer otra cosa Que no te vuelva a pasar ¿No? Y claro Mira Es que no conocía Ninguna instrucción Entonces te la vas apuntando Y para qué sirve Y así pues Luego tienes un poco más de Bueno te has apuntado Y ya va directamente A lo que es Qué pasada tío O sea Tú te pones Sobre la marcha Vas aprendiendo Lo que es un K de instrucción Sí, sí Ya te digo que no Ni idea Me cago una furtronción Y ahora sí Hay cosas que Aún me falta Porque claro No las he llegado a utilizar Y todo esto Incluso pasándolas A decimal tío Pero eres el puto amo tío Donde ponen uno Se suman los valores Y los cero No se suman Muy importante O sea Yo de esto no entiendo nada Pero es que me encanta tío Luego tenemos abajo Máximo 256 Y no ver flow Esto es oro puro Y lo sabes tío Sí La verdad es que Mola cuando lo ves ahí Después de Sí, sí Está guapo Aquí tenemos la paleta Del MSX2 Por si quieres comentar algo Porque claro Tenemos ahí rojo 700 Amarillo Los distintos valores Tú evidentemente Conocen la paleta MSX Como usuario genuino De toda la vida Pero por decirlo así La paleta de colores Del MSX Se ajusta a lo que tú querías Para tu juego ¿Tenías suficiente? A ver Nunca son suficientes Creo yo Pero sí que es verdad Que para este juego Me ha ido muy bien No faltan tantos colores Para un juego así Creo yo Pero en la versión de luz Ya le he puesto la paleta De colores Para MSX2 Para darle un poco más De cambio de color Entonces sí que le da Otra idea distinta Y ahí tienes apuntado Pues me iba apuntando yo Hacía pruebas Pues este color No, este tampoco Y luego en un círculo Los que realmente Me gustaban Fijaros aquí En este Sí, sí No, no te quiero No, no te quiero Le tenía un papel ahí Que tenía Y ahí te lo mando El que primero pillara Para todo esto Sí, sí El que pillo y ya está Háblame de qué utilidad Porque supongo que también Rolando de esto Nos podría contar muchas cosas Pero ¿Cómo llegas al GIMP? Este programa de diseño gráfico Que no tiene nada que envidiar A otros como Photoshop ¿Es lo mejor que podéis usar Los que hacéis cositas Para ordenador Para estos sistemas? A ver, sí que es verdad Que hay más Y yo empecé con el Photoshop Pero no llegué a No sé No me llegaba A salir lo que quería No sé cómo decirlo Y luego Buscando más información Por ahí Vi que Gente utilizaba el GIMP O el GIMP Como se le pronuncia Y la verdad que con este De maravilla O sea, ya Lo conoces Lo usas Y que no te lo quiten, ¿no? Efectivamente Hasta que me dé Hasta que encuentre algo mejor Y sepa utilizarlo Que es lo principal Bueno, eso Yo creo que los programas Estos de gráfico Al final Pues todo el mundo Lo sabe manejar Pero claro Tiene muchas Tiene muchas Tienes Y claro El que baja otro programa La tiene otro sitio Entonces No sé Si algo funciona Ya sabes lo que pasa Le doy la gracia a Neo Que se me ha suscrito 34 meses Muchas gracias Insisto en que no salen Las alertas Tenemos por ahí A Trucho DJ Que con eso de DJ Y poniéndote por las nubes Igual lo conoces Ese es mi tato Un fenómeno Yo era muy pequeña Y no me dejaban jugar Casi porque Estaba él casi todo el día Después mi madre O sea que esa es tu hermana Sí o no Ah vale O bueno Tu hermana O alguien que O alguien que no la dejaban jugar A ella Vale vale Estaba con la cuenta De su hijo Vale No te estaba leyendo Vale pues bienvenida Bienvenida y un saludo Igual que a Don Faco Claro tú Cuando apuntas aquí Por ejemplo Grabar en PNG Tú todas esas cosas La vas aprendiendo también Sobre la marcha tío Claro porque Yo cogí el programa Y digo A ver Esto como se utiliza Pues claro Aparte de que ves tutoriales Y te vas informando Pero hasta que tú no lo Haces Entonces ya me iba apuntando Venga pues aquí Esto Lo siguiente Lo siguiente Porque claro Luego al día siguiente Ya no te acordabas Porque no era una cosa habitual Entonces ya me apuntaba Cada paso Para ya lo hago Sin mirar eso Claro Se lo tengo ahí Del recuerdo Porque ya me lo he aprendido Aquí tenemos El último documento Visual Porque ahora vamos a ver Vídeos también Del proceso Porque atiende Rolando No solo en papel Sino que en vídeo también Guiño guiño Optimizar Uy esto le encanta al profe Esto de optimizar Hasta que punto Optimizas Y te caben más cosas En el juego tío Pues al final Tienes que optimizar Y todo lo que he podido Porque Claro La visión de luz Pues se ha añadido Muchas más cosas Muchas más pantallas Y tuve que empezar A optimizar un poco Porque al principio Digo va Me sobra aquí Bytes Pero claro Llega un momento Que tienes que optimizar Si no te llega Y claro Pues empiezas a mirar Venga de aquí Esto El cal Lo quito por un jp Con el red Y vas optimizando Lo que puedes Claro O sea que estás sacando Click off Quita el sonido Al pulsar una tecla O sea vas quitando De aquí Vas quitando de allá Y al final junta Unos k Y unos bytes Y dices tú Ahora es cuando ¿No? Y lo de poner Es que en amarillo Digamos que son Cosas O sea cosas Lo que No es que sea optimizar Es una forma de Por ejemplo Definir bytes Lo mismo de B10 Que byte Y todos los ceros Lo de optimizar Así que me lo pongo Porque Para que siempre me acuerdo Que tengo que optimizar Porque hay veces Que Estás ahí al lío Al lío Y luego Si te va a optimizar Que es lo que me ha pasado Que luego tenía que mirar Otra vez todo el código Para ver lo que podía optimizar Y no Y es un doble paliza Desde el principio Ya está todo Optimizado O sea ya es más complicado De que no puedas optimizar Nada más Al principio Sin optimizar Como si Tuviera ahí Oigas Por decirlo así Hablando de optimizar Cuando haces la versión deluxe Y dices tú Ahora es cuando Ahora es cuando tengo que optimizar ¿Optimizas a un nivel En el que dices Anda Pues me hubieran Me hubiera podido meter Más pantallas O el juego está O el juego que tú tenías En la cabeza Está tal cual No necesitas más pantallas Sino que dices tú Bueno Con lo que me da el MSX Tengo de sobra A ver Sí que es verdad Que sí que se podía añadir Más música y tal Joder Pero Tampoco Me ha sobrado mucho Así que es verdad Que tengo que optimizar Bastante Porque ya te digo Bueno He metido 6 pantallas nuevas Y 2 de bonus Y al final Pues ocupa Y también He modificado un poco la música Y también ocupa Para que a lo tanto Todo va sumando Bueno pues aquí tenemos Documento gráfico En este caso Multimedia Vídeos que nos mandan De tenso En este caso Prueba 2020 Esto sería como Una especie de hola mundo Diseño un muñeco Lo pongo en un escenario Y lo mueve En realidad El muñeco Y el tejado Es de un juego ¿El mapi? ¿Cómo se llama? No Es uno de Néstor Néstor Sancho Que era de Coger dientes ¿Cómo se llama el nombre ahora? No me acuerdo Tío Hostia Perdón No me acuerdo el nombre ahora Y simplemente cogí Sus gráficos Porque ya estaban hechos Porque yo ahí No tenía ni idea Y simplemente Cogerlo gráfico Porque no No tenía ni idea Y lo mueve Efectivamente Para ver yo Que por lo menos Podía mover El personaje Hostia Yo programo esto Donde con OPQA O cursores Pueda mover el elefante Y ya me hago pipí encima De verdad Perfectamente Yo he hecho con cursores Porque es Es el MSX Lo que tiene Esto es lo primero que Madre mía Yo voy poniendo Y tú vas contando Solo tú eres la estrella Oye Esto es lo primero que hacía Que no se salía del borde Una prueba de border Que no se salía de la pantalla Que bueno Digamos que El personaje ya Se chocaba en las En las paredes Ya no pasaba de lado a lado O sea Lo que estaba haciendo aquí Era una detección de colisiones Pero con el borde Exactamente Eso es Que bueno tío O sea Estos chicos que estáis viendo Es oro Porque es el El poquito a poquito De cualquiera que se Que se ponga Que se ponga con esto Que bueno tío Aquí tenemos el test Lo mismo Estoy poniéndolos Por orden alfabético Por si los quieres ir comentando A medida que yo los voy poniendo En cuanto salga el vídeo Te lo comento Sí pues esto Fíjate Los gráficos Incluso son otros distintos Los primeros que hice Sí que es verdad Que la plataforma Sí que es igual Pero ya ves que Incluso la moneda Es amarilla Con otro dibujo Sí pero aquí todavía No tenemos el concepto Aquí todavía no tenemos El concepto de energía ¿No? No Esto era Bueno de hecho No sabía ni hacerlo aún O sea que tienes que implementar Es decir bueno Mejor Cuando te llega la idea De decir Uy Como ponga esto Que mueran al toque El Juanje va a ser un manco Voy a poner una energía Para que por lo menos El roce Haga el cariño Sí pues claro Al final te das cuenta De que No es fácil Y dices Casi mejor ponerle Por frente a mi vida Porque Así hay un poco más De posibilidad De que se pasen Por lo menos la pantalla Porque si fuera A cada vida Yo creo Este juego sería Aunque te reconozco Que yo me lo he pasado Prácticamente Sin que me tocaron Pero claro El juego lo soy yo Entonces Tengo todo Pero claro Sí que es verdad Que a la hora del usuario Es complicado Es que Es que yo alucino De que no te lo haya O sea Alucino de que te haya salido Un producto jugable Con una curva de dificultad Bastante no digna Sino bastante Porque ya me has visto A mi jugarlo Y a otros no Y no te lo haya testeado Nadie Y te haya puesto No voy a decir La cabeza bomba Que los testers Le ponemos la cabeza bomba Al developer Pero que no te hayan dado Un consejo Ni nada Sino que O sea Es que Es que es flipante Es que Es que Lo he tenido en secreto O sea Es que nadie se ha enterado De que Solo Solo Rolando Solo Rolando Pero ya Cuando saque Cuando ya salió La MSXD Madre mía Bueno pues Tengo un amigo Se llama David Madurga Que si que se lo comenté Y si que me estuvo También Diciendo alguna cosilla Pero de testear Solo yo Muy bien Pues aquí tenemos El menú 1 Donde como veis Pues ahí tenía los números El 1 y el 2 El presionar Si le daba al 1 Pues se ponía en español Si le daba al 2 Se cambiaba el inglés La traducción También te la has currado Tú solo O te ha ayudado a alguien Sí El Google Translator Que grande tío Por cierto Buenas a Hormigón del Bueno Y a Frickinauta Que ya saben que hoy El protagonista De Tenso Vale Aquí tenemos el menú Con la pausa Sería el segundo El segundo Video menú Que tenemos tuyo Que es lo mismo Pulsa espacio Si lo ponemos en inglés Pulsa space key Lo mismo Haciendo ahí las pruebas Concusores Exactamente Aquí para ver Que funcionaba Realmente Y ya le daba Y para probar Que salía todo Que aquí ya estaba Hasta la intro hecha Vamos a ver Vamos a ver La anterior Que sale Que sale La intro Oye Aunque no hemos visto Hemos visto muy buen material Y fíjate que tengo La gente súper atenta Aunque no hemos visto Material Entiendo Que todas las pantallas Del juego También tienen Su correspondiente Dibujo en papel Porque claro El level design Tú sabes que es algo Que a mí me fascina ¿También lo has hecho en papel? No Lo he hecho directamente En el programa Vale Sí porque eso ya Como el programa Es muy fácil de manejar Y se borra Se le quita Entonces No me ha costado nada hacerlo Bueno Sigue me ha costado No puedo engañar Pero lo veía más fácil De Pues ahora lo pongo aquí Lo borro Lo pongo allá Porque el papel Sí que te puede hacer Un poco la idea Pero luego al trasladarlo Ya puede variar mucho El tema de los De los ítems Que vamos recolectando A lo largo del juego Que a mí me vienen Como de al culo Como la píldora de tiempo Y tal ¿Algún juego en concreto Del que hayas sacado Esa idea? Pues No Esa idea fue Básicamente de Rolando Ajá No fue exactamente así Pero me dijo Que Claro Que algún objeto Para ayudar un poco A A que fuera menos Y yo le dije Sí Ya tenía pensado De poner algún objeto De tiempo y demás O sea Él también Me lo sugirió Aunque Que obviamente Pero claro Hasta que no te dicen Oye pues esto Es muy difícil Hay que hacer algo más Para Para que sea un poco Menos complicado Entonces sí que Simplemente así Bueno Ahora viene El momento sorpresa Porque ustedes saben Que si viene aquí Pues se tiene que llevar Una sorpresa Ahora es cuando Yo le voy a pedir A Detenso Que Que le dé volumen Al Al directo Durante Un Un corto periodo De tiempo ¿Vale? Porque Como en el programa De Isabel Gemio Tenemos un mensaje Para ti ¿Eh? Y lo voy a poner No una Sino dos veces Para que se escuche Tanto aquí Como en los chicos Que están en el chat Así que A partir de ahora Dale volumen Y escucha Quien tiene unas palabras Para ti ¿De acuerdo? Vale Le doy A ver que Que pasa De tenso tío Oye Un saludo Que Me han dicho Juange Para Para acercarme Al directo Pero Ando Ando últimamente Liadísimo Pero No quería Dejar Pasar Sin Mandarte Un pequeño Vídeo Saludándote Y dándote La enhorabuena Por el De Circus Mystery Y bueno Y en concreto Esta versión Deluxe Que has sacado Sacar un juego Completo De MSX No es fácil Yo lo sé Y Joder Que es muy divertido Y Por cierto Los que estéis Viendo esto Y no lo tengáis Ya Bajaroslo Ir al Ichio Del Señor De Tenso Y Echar una probada Porque es un Plataforma Muy divertido Y nada Tío Un fuerte abrazo Nos vemos Por ahí Por los directos O por Twitter Y a seguir Tío Mucho ánimo Y lo dicho Enhorabuena Por el lanzamiento Y un saludo Juange Sin ver Que pasa De tenso Tío Oye Un saludo Que Me ha dicho Juange Para Para acercarme Al directo Pero Ando Actualmente Liadísimo Pero no quería Dejar Pasar Sin Mandarte un pequeño Vídeo Saludándote Y dándote la enhorabuena Por el De Circus Mystery Y bueno Y en concreto Esta versión Deluxe Que has sacado Sacar un juego Completo De MSX No es fácil Yo lo sé Y Joder Que es muy divertido Y Por cierto Los que estáis Viendo esto Y no lo tengáis Ya Bajaroslo Y ir al Ichio Del Señor De Tenso Y echar una probada Porque es un plataforma Es muy divertido Y nada Tío Un fuerte abrazo Nos vemos Por ahí Por los directos O por Twitter Y a seguir Tío Mucho ánimo Y lo dicho Enhorabuena Por el lanzamiento Y un saludo Juan G Sin ver Ahí lo tiene ¿Qué te parece La sorpresa? Oye No sé qué decir Pero la verdad Es que vamos Me ha encantado Y vamos No me esperaba Para nada Hombre Es que ya que viene Aquí la gente Aquí la gente El Juan G Trata a la gente bien Ya lo sabes Solo faltaba Aquí Aquí calidad Aquí calidad Y bueno Y ya que hemos hablado De John Cortázar Uno de los juegos Que en los cuales Te había inspirado Era este fabuloso British Bob ¿Eh? Realmente ¿Qué exactamente Cogemos de British Bob Aquí para Para tu juego ¿De tenso? Yo me he hecho Una partida manca Pero bueno Ya me conoces Dale caña Sí pues Aparte de ser El mismo tipo de juegos Coger objetos Y demás Tiene la particularidad Que también sale Un objeto Que está oculto En la pantalla Es un diamante Y solo sale Si pasas justamente Por donde hay una Digamos que hay un punto De Que si tocas ese punto Te aparece el diamante En otro lado Pues más o menos Es lo que soy yo En mi juego Pero con dinamita Ajá Hay un objeto Que es una Dinamita Que será Para bajarte El final Bueno Ahí ahí O sea que eso Eso es fundamental Por si alguien Está escuchando Que no hay nadie Escuchando Solo sesenta y pico Personas Que lo sepan Si quieren sacar En tu juego El final bueno Exactamente Y para ver El final bueno Tienes coger Todas dinamitas De cada pantalla Interesante Pues ya estoy Escuchando Aquí un consejito Como el que no quiere la cosa For free Entonces Digamos que este juego Aparte de que También es el mismo estilo Plataformas Y subir Y coger objetos Pues ese punto Es lo que Digo pues esto Lo tengo que poner yo En mi juego Y gracias al juego De John Pues Lo he implementado Te pregunta por ahí Davor si en todas las pantallas Hay dinamita En cada pantalla Hay Menos En las pantallas bonus Bueno Decirte que te lo enseñaré Cuando acabe Cuando acabemos el stream Te lo enseñaré Que el guacho De Davor El bueno de Gonzalo Un besito para Gonzalo Ya está jugando a tu juego Sí He visto Que estaba jugando a tu chico Sí señor Ahí Cuidado Grande Grande Lo que son El diseño De las plataformas Y eso También te ha ayudado Un poquito Aquí El bueno De Cortázar A decir Oye pues me gusta Como ha puesto aquí Las plataformas El level design Has cogido también Algo de aquí Una inspiración Alguna pantalla Homenaje Que todavía yo no me haya llegado O alguien se pueda decir Hostia esta pantalla Me recuerda a O sea no te has marcado La licencia Decir esta pantalla Me recuerda a En este caso Solo he cogido Algún tipo de diseño De las vigas Ajá Pero las pantallas Son completamente mías Sobre la marcha Que grande No me he fijado En pantallas Me ponía Me ponía con el programa Tiler Venga A crear la pantalla Y empezaba a diseñar Pues esto así Esto no me gusta Pues así Pantalla a pantalla Otro de los juegos En el que te había inspirado Aparte del Mabu Manía Que insisto No lo voy a poner Porque es de Spectrum Y hoy estamos hablando De MSX Ya habrá tiempo Para hablar de Spectrum Con los GOTY Y con todas Las parafernalias Era este Night Night Bueno tú sabes Que Redra Que es un crack Aquí lo queremos mucho Cada vez que puedo Lo traigo Y bueno Y este juego Un juegazo Buenísimo también Aquí yo creo que Por ejemplo La figura del reloj Y tal Me suena Un poquito Lo que se ve En esos ítems Que nos pueden ayudar A lo largo de la aventura Y que es verdad Que eso ayuda Entonces Viendo el juego Y luego también Cuando se pone la pantalla Perdón El tiempo Se pone Cuando llega a 10 segundos Se pone en rojo Como diciendo es Que te quedan 10 segundos Danger, danger ¿No? Efectivamente Oye Muchas veces Cuando hablo con vosotros O cuando le pregunto al profe Ejemplo El tema de la energía En vez de la muerte súbita El tema del tiempo Cuando tú lo estás programando Te das cuenta Que si no implementa O deja de implementar Según qué cosa El juego es otro ¿No? Si no Si en la versión de luz No tiene nada que ver Con la normal Porque digamos Que lo que es La poción de vida Y el tiempo Vamos Es un subidón De facilidad A ver Entre comillas Pero le da mucha más facilidad Al juego Porque si no El juego sería Bastante difícil Ya O sea que en ese aspecto Cuando decimos eso Que tú no No has dejado Porque era un secreto Que nadie lo testeara Y tal Tú has llegado un momento Que también te percatabas De decir Ostras Igual me estoy pasando Sí Pero claro A ver Al hacerlo yo Y solo testearlo yo Pues claro Esa parte No la No la ves tan Tan claramente Claro Ya digo que yo me lo paso Sin que me toquen Pero claro Evidentemente Ya sé cómo va todo Yo en serio En serio Tiene todos mis 10 Porque Que no A ver No es porque a mí me gusta Testear cosas de amigos Y de hecho las hago Y ya sabéis que no me gusta salir En ningún sitio Pero Se lo digo a los alumnos Cuando vienen aquí A los programas de CPC Retrodesk Supongo que algún programa Habrás visto Para mí la figura del tester Es muy importante Porque tú puedes ser Mejor o peor en tu juego O al final Sabértelo de memoria Porque para eso es tu juego Pero yo considero Que la figura del tester Es muy importante Pero es que Insisto Es que te ha salido El juego redondo O sea que no Yo no la he hecho en falta Y No es que te estés regañando Sino todo lo contrario Sino que es un Un piropaso De decir Hostia tío No Sin Sin tester Fíjate tú Dónde nos ha traído O sea que Bueno Ahora sí que vamos a cargar La versión deluxe Que creo que no es la que vimos El otro día Cuando hicimos el homebrew Y tal Le pido a algunos De mis administradores Por favor Que Si no dejan Aguinaldo Pues le dejen Como Davor Un cafelito En la página De hecho Ahora Algún moderador Freakinauta O alguien Algún bid Por favor Que me la ponga Creo que ahora sí Está cargado En MSX2 Que hay una pregunta Que no quiero dejar Antes de meternos Con la versión Y que me cuenten Los improvements Las mejoras Vale Aprendo Saco mi juego Pero ¿Cuándo decides Presentarlo La dev Tío? Pues A ver Yo empecé Realmente Con otro juego Ahí lo dejo Y claro Oye Oye Cuando dice Empecé con otro juego Y lo dejo Es que tenemos ya algo Que claro Te tengo que preguntar ¿Tenemos algo Que capaz que sale en breve? En breve no Pero sí que estaba Bastante adelantado Ajá Pero vi que era Imposible Imposible Literalmente De llegar a tiempo Entonces En julio Digo Pues tengo que cambiar De juego Y hacer otro Cometa diferente Y desde julio Hasta septiembre Lo hice O sea Este juego La parió en tres meses Sí Con todo lo que tenía Y aprendido He ido implementando Otras cosas Las he quitado Pero Otras Las he dejado igual Entonces Sí que verdad Me ha costado Pues eso Pero ya es verdad Que tenía ya Casi todo rodado Casi todo O sea Que has dejado Un proyecto En X porcentaje Y que Como dice por ahí Respergo Primicia Y lo vas a retomar Sí claro Ahora cuando Pasa la navidad Es que estoy Un poco de relax Claro 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 El poco tiempo Que tienes Estaba haciendo esto Entonces No Entonces El trabajo La familia Y el poco Que tienes Pues no No va tanto A la hora A la hora de A la hora de decir Vale ya tengo el juego Y tal Pero voy a Voy a hacer una intro Voy a crearme una historia También todo se te ocurra A ti Sí Yo digo El juego Tiene que tener Una intro Porque si no Porque si no es muy Soso Es lo primero que pensé Entonces decidí hacer Esta vez de intro Y de ahí surgió Porque digo Es que si no Directamente llegar a jugar Es como diciéndole El payaso Se tiene que dar cuenta De que Algo pasa Para que vaya al circo Si no A ver Si no el payaso Tiene que estar al circo Y tiene que recoger Fruto y verdura ¿Por qué? Bueno Como veis Ya lo estoy jugando Y ya es hora De que me cuente Por cierto Antes de que me empieces A contar Como usuario de MSX1 Y MSX2 Que eres No que ha sido Sino que eres Hacemos una versión Deluxe Donde tenemos Unos improvements Para Para el MSX2 Que son los que Estamos viendo ahora Hay mucha diferencia Entre meterle mano Al MSX1 Y al MSX2 Lo digo porque Al final viene una dev O Gente como Rolando Algún motivo habrá Para que no le metáis mano Al MSX2 Y como diría aquel Y aprovechar las capacidades Desde la máquina Pues sinceramente Yo creo que El 2 Es mucho más complicado Tiene muchas Más diferencias Y yo creo Eso ya sería un poco Ya a un nivel Ya más que superior Para mí O sea que no te ves Todavía con tu nivel Actual No te ves realmente Todavía como Por decirlo así Capacitado Con Yo no sé Que le va a meter mano Y te va a salir bien No Yo de evento No creo Imposible Bueno pues Veme contando Si quieres Mejoras que estamos Viendo aquí Porque yo Hoy como estoy nervioso Con todo lo que estamos Viendo Pues no me está saliendo Buena partida Como debería Pero bueno Ya sabes tú Como me la gasto Dime ¿Qué mejoras tenemos Con respecto a la versión Que tú presentas Para la DEP? Sí pues Lo primero que se ve Visualmente Son La paleta de colores Que está mejorada Tiene los colores Cambiados Así que es verdad Que el rojo principal Del personaje Lo he dejado Casi casi igual Porque claro Si no sería cambiar Lo básico del juego Que es el personaje Pero los demás colores Sí que están El morado O el rosa Que hay Ahora es morado El amarillo Es más oscuro El verde Este También es más Y hay más colores Que cambian así Un poco el tono Eso Dingo Es en lo visual Y luego pues Digamos La versión de luz Pues se ha añadido Como ya has cogido La poción de vida Que viene muy bien Porque si no Ha venido Vamos a dar culo eso Sí Y luego también La casula de tiempo Que Siempre sale En cada partida Y la Que es eso Que te añade 30 segundos Al Al marcado del tiempo Que el tiempo Es lo que más Hace falta Digamos Sí Mira que tenemos Por ahí Tenemos por ahí Algunas ideas De alguien que ya lo ha jugado De alguien que Bueno Igual esto del circo Pues lo tiene bastante presente Como es Gonzalo El niño de Davor Que dice Que por qué no le pones Un sin interrogación En la intro Qué grande Al payaso Que le pongas Un signo de interrogación Cuando hace la intro Como diciendo Hostia ¿Qué pasa aquí? Ah Encima de la cabeza ¿No? Sí Sí Como diciendo Una exclamación Sí O un signo de interrogación Le están diciendo Por ahí la dinamita ¿Vosotros creéis Craptor Que yo me voy a pasar El juego hoy? Y estoy charlando Si no Sin ver Pues que sepa Davor Que lo tenía pensado Pero al final no lo he hecho Vaya Bueno pues Gonzalo Que se queda más tranquilo Y próximamente Lo llegué a pensar Pero digo Es que si no Ya había mucha Y lo dejé llevar Pero sí que lo tenía Pensado también Sí Qué grande tío Oye pues La versión de Luxe Juega Se juega muy bien Tío Me gusta mucho tío Y luego también Nos está escuchando Pero la música Le he dado Un poco No se está escuchando No se está escuchando Pues espérate Espérate Si no se está escuchando Es porque como siempre La mister y esto Me juegan malas pasadas Vamos a Espérate que me pase Me pase esta No se está escuchando Entonces El juego nada A ver Creo que sí Se tiene que estar Escuchando Se escucha Pero bajito Bueno Vale Le damos un pelín más De vos Por si quieres comentar Algo de la música Que tú Al igual que Raydrag Tú te lo visa Tú te lo comes Y no sé yo Qué conocimientos tienes Para componer Musicalmente hablando Pues Pero Vamos Nació DJ Que algo contará Y eso cuenta Pero claro Para esto Es completamente diferente Claro No es lo mismo Con el música de terceros Que hacer tú la tuya Y yo también a ti Y a mi música Pero no tiene nada que ver Claro Otro tipo de Y la verdad es que aquí Pues el último mes Digo pues tengo que hacer la música Del juego Y ahora ¿Qué música le pongo? Empecé a trastear con el Wizz Tracker La llegué a hacer Pero luego no supe implementar En el juego Entonces tuve que cambiar Al PT3 Y entonces ahí ya Sí quería conseguir La misma música Que había hecho En el Wizz Tracker La pase al Por supuesto Decer otra vez Porque no lleva El lenguaje Pero vamos La música la hice El último mes Aprender a hacerla Y hacerla Joder que grande Brutal La verdad es que yo Tú lo sabes Que cuando hicimos La MSXD Este fue uno de los que A mí personalmente Insisto Más me moló Creo que eso Lo sabe Pero que hay una cosa Que siempre me fijo yo Y he aprendido Gracias a hacer Tantas CPC Retro Y con el prof Y tal Que es el tema Del level design El level design Tío Cada pantalla Me vas Me vas dando Cada vez Más calor Me vas dando Cada vez más enemigos Ahí te tengo que dar Enhorabuena Porque me encanta La curva de progresión Que se puede llegar A tener con Este juego O sea que hay chapo Tío Las pantallas Las he hecho yo Conforme me salía De la cabeza Vamos No he tenido Ningún Ninguna ayuda En ese sentido Sí pero Pero insisto Tío Que para Para ser una cosa Que haces por primera vez Y que no te ayuda a nadie Insisto Los testers podemos llegar A ser sumamente pesados Y sumamente cabroncetes Que muchas veces Dices tú Sabéis que os digo Que no quiero testers ¿No? ¿Sabes? Al final pasan ¿No? Pero que La curva que tiene De dificultad Y eso Es algo que a mí Me fascina enormemente Tío O sea que Enhorabuena Tío Gracias Me preguntaba Porque supongo Que él habrá preguntado Ya el bueno de Gonzalo Si se puede decir ¿Cuántas pantallas son? Ah Vale Que puedo decir Y eso Veinte pantallas Veinte pantallas Pues lo tengo Tiro de piedra Para acabármelo En privado Veinte pantallas Más una Y esa era Por decirlo así Las veinte pantallas Eran las originales Que tú presentas A la def Son de la def Son catorce Más una O sea que ha añadido Las seis Más el bonus Si Y la de la msexdef Había dos pantallas Bonus Y aquí hay cuatro añadido pues buenísimo de luz y lo también a mí lo que he puesto que es porque claro cuando llegas a 10 segundos no te enteras entonces he puesto un pitido que y cuando llegas a 10 segundos empieza a pitar el juego el cronómetro y muchas gente no se da cuenta de mi marcador el blog no nos sitúa a mí no me pones un word ni no algo sonoro yo no yo no estoy por la labor pero porque estamos usando discos en vez de sky lo siento si hay un problema en el audio chico de ocupar no es si hemos tenido un problema y al principio también espero que no sea es normal que cuando dijo llevamos un rato pues tarde o temprano pues pete de alguna manera pero bueno se está se está se está grabando se está quedando bien tú no te tú no te preocupes por ejemplo tu hermana creo que sigue ahí con nosotros en el chat me dices que no lo testea nadie tal pero bueno en algún momento tendrá que decirle a conocidos familiares amigos estoy haciendo un videojuego cuando llega ese momento te dicen si está chalao de tu hermana te dice oye pues quiero probarlo que demonios o realmente has tenido feedback de las familias o solo rolando ha sido el elegido sí que se lo comenté pero no hay nada simplemente he sido yo te estoy por eso porque tampoco son jugones y eso y que son jugones pero no de msx evidentemente sí que se lo enovenado y demás si no será que la vida casi es oye que no me rellene la vida cuando me paso de pantalla también un poco decir ahora te jode y si vas con un 5 pues te cuidadín hasta que te salga la poti no a ver y dejas que te dé un toque te sale la vida pero con conocimiento porque se queda solo 5 de vida si no vea ahí por ejemplo más más me ha pegado una trompa en el elefante porque digo bueno voy a probar voy a probar y me ha pegado una trompa en el elefante que flipas tío en cada pantalla te sale solo una poción de vida bueno dice de amor que sigue sin ver la dinamita que la saque gonzalo que yo estoy en directo cabrones lo de lo de la dinamita está oculta en todas las pantallas o sea que es un ensayo y error o sea tú te vas a acabar el juego la primera vez va a decir vale y ahora con la dinamita exactamente lo que no sabes dónde entonces hay que buscar a por la pantalla mira davor pregunta si tienes y cuando está como estaba yo en las últimas con el toque de un solo spray ya te sale a la vida si tienes por debajo del día o por debajo del 5 la gente ya buscando el truco y en la pantalla siguientes de la pantalla como ha hecho ahora bajo con 5 por ciento de vida y te dan un toque te sale la vida o te va a salir la vida en la posición de vida una vez por pantalla una vez por pantalla ni tan mal el de ahora y claro ten en cuenta neo que seguramente el davor está intuyendo que a lo mejor lo pongo en la retro semana a retro y ya todo el mundo tomando a punto y aprovechando que está aquí el bueno de detenso preguntando cosas no pónganme de nuevo otra vez por ahí en el chat el enlace a la página de detenso por favor porque bueno pues esta pregunta también sé que es muy mamporrera esta pregunta sé que es muy mamporrera pero tengo que hacértela también tú sabes que los tiesos del retro gaming siempre dicen versión física versión física para cuándo para cuándo si total no la compra nadie ni siquiera te recibirás que esto tampoco necesito que me lo diga demasiados cafélicos en tu en tu página de hecho pero como rolando como otros muchos que dicen hostia tío en mis juegos yo quiero tenerlo aunque sea para mí o 20 copias para los colegas ya es algo que se te ha pasado ya por la por la cabeza a mí sí que me gustaría tenerlo pero no lo veo porque a ver mi videojuego y no creo que sea tan popular por decirlo así vamos a ver para darle perdóname vamos a darle la gracia al matraco que me hace una raíz con un total de 30 participantes y esto hay que agradecerlo ya lo saben el matraco de los videojuegos a media tarde siempre ahí dándolo todo aparte juega muchísimo que mejor que yo a todo buenas noches bienvenidos disculpa que no salten las alertas pero es que hoy tengo entrevistas y un poquito de seriedad no a mí me alucina y perdóname que te sea tan 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 explícito con esto a mí me alucina esa no sé si llamar falsa humildad pero repito ya estás viendo la gente en redes ya estás viendo gente como rolando ya me estás viendo a mí que si algo sé de jugar a lo mejor no sé de gráficos y de programar pero de jugar sí que sé hasta qué punto sientes que tu producto no es para tanto tío si tienes un producto muy bueno a ver entonces no sé cómo decirte lo pasan no sé cómo explicármelo ahora es mi primer juego y no creo tener que no sé cómo decirlo yo creo que éxito estás teniendo otra cosa es que te lo creas o tengas una pequeña falsa modestia es que a ver no te estoy diciendo que tú tengas falsa modestia sino que realmente entiendo que por redes sociales comentario de vida extra que te ha dejado de nicho o ahora la comunidad o si vas al canal de otro compañero y o amigo la comunidad tú sabes que es bastante agradecida no es que te estén echando flores pero la gente está jugando tu juego está disfrutando tu juego yo el primero o yo uno más yo creo que eso tiene que darte una satisfacción que no te cabe en el alma desde luego imágenes desecho y muy contento con todo lo que me lo que me está llegando y bueno y lo que haces tú y todo el mundo eso desde luego estoy más que más que contento imagino mi primer juego si yo ya lo digo para para ser el primer juego le veo yo y si que digo que para ser el primer juego lo afecta muy fuerte y ya sabemos todos que no vamos a hablar de eso pese a que friki nauta muy buenas para fugaz y pese a que friki nauta ha metido un poquito en la llaga no vamos a hablar de de la ms xd porque ya se ha hablado bastante pero que en condiciones normales tú y rolando y otros pues habría quedado más alto estar entre los 10 primeros o el décimo de la ms xd con tu primer juego y el primer juego que presenta tt está orgulloso super orgulloso ya te digo con el día estoy más que contento y que verá que igual un poco mejor pero vamos y encima y encima ha terminado tu juego no ha terminado tu juego ha sacado una versión nueva con llamada deluxe no como también el gix otros tantos pues dice hostia tengo un buen juego pero lo podría mejorar le voy a implementar tal cual o sea que yo la única la único que te tengo que preguntar es si te vas a subir al carro como otros no y cuando digo subir al carro no lo digo en plan sé que lo voy a hacer para petro no lo hace para petro en veces petro tú vas a programar para ms x y punto no te planteas portarlo directamente a otras plataformas pues la verdad que portarlo no tengo ni idea en ninguna más simplemente entonces sería como empezado pero de momento creo que me ha quedado con ms x y aquí lo quiero hacer pues vamos le puedo dejar lo que haga falta pero es que te digo no te entonces no sé no sabía ni poder bueno como dice por ahí santa en la portada del mes y que aspecto un por una vez no al revés en fin efectiva el festival del humor oye yo sé que no me podrán dar muchas pistas de que en lo próximo de tensos ya por lo menos has dejado entrever que hay algo que está en un porcentaje que a saber si es la mitad el 30 o el 70 por ciento si dios quiere tenemos de tenso para rato me dices que te vas a tomar un descanso en navidades de circunmíster y lo he hecho en tres meses de cuánto tiempo aproximadamente estaríamos hablando de que nos vas a sorprender con una cosita nueva qué plazo te da si es que te lo das o baja tu ritmo a ver el problema es que no es que tenga venga pues todo ya puedo hacer ya eso a ratos libres por decirlo así entonces no es no puedo estimar tiempo porque sería el trabajo de todo pues el artículo 10 libre pues aprovechas para hacer algo y ahí vas sacando el tiempo sí que verá que hace este juego sí que joder le doy las gracias porque me da más tiempo lo grabó que otra cosa y claro porque no me da tiempo si no y ahora sí no me dio tiempo por eso se acabó la versión de luz fíjate que tú mismo fíjate que tú mismo no has comentado este antes que este juego nace de lo aprendido anteriormente y eso es genial y yo ahora pregunto con lo que has aprendido en el desarrollo de este circunmísteris algo te servirá para el anterior proyecto claro efectivamente cosas que tenía de antes es la se dejaba aquí y cosas que ha aprendido nuevas las puede implementar en el anterior he pasado de hecho un vídeo que pone web por ahí no sé si lo tienes como se llaman lo espero que lo miró de peso web nivel enemigos antes creo que lo he puesto vamos vamos a mirar si lo tengo aquí de tenso no mira ese no lo tenemos vamos vamos a pinchar lo que te lo pinchó en un momento de tenso web enemigos que pero bueno este no este no venga lo voy a ver si me deja la madre que lo parió voy a ver si me deja pincharlo en caliente un momentito vale lo tengo aquí lo tengo en la carpeta de hecho pues no funciona el vídeo no se habrá comprimido bien o algo no me no me lo no me lo coge por eso no me lo arrastra que es w a w m v no este no me lo pilla pero esto sería tu objeto tengo que ponerlo como sea porque espérate voy a hacer una cosa vale esto sería esto sería lo que va a venir próximamente eso es de lo primero que empieza a hacer bueno pues entonces chicos me van a estar mucho más cambiado de lo que vas a ver vale o sea que esto exclusiva como diría de respergo ahí vale pues me van a permitir que yo haga esto vale que ustedes tienen aquí en mi las entrañas y le pongo esto vale le voy a dar incluso volumen dura que nos quedamos en silencio y tiene tiene audio pues nada aquí tenemos lo que sería el proyecto anterior y lo estamos viendo de esas carabelas se ha cuidado aquí qué plataforma que exclusiva mundial aquí es esto es digo que es está mucho más cambiado esto de un momento así de primeras pero si te das cuenta el personaje ni siquiera cambia de posición o sea el personaje rojo cuando hace el cambio de sentido sigue viendo para un lado sí sí y veo que estás cogiendo y unas letras y cuidado y las letras serán para poner una cosa sin más que las letras las tiene ahora puestas ahí como que a lo mejor después viene otra cosa pero usar letra para decir bueno voy a ir probando esto y después ya veremos no exactamente pues el nombre de un amigo david al que se lo enseñe oye pues no pinta mal comenta por ahí el bueno de respergo no miro no miro dice no miro por ahí el work in progress fuerte el aplauso no que por lo menos nos ha dejado aquí una píldora de exclusividad perdona que te interrumpido pueden puedes repetir y que esto lo que dice al principio todo eso es ahora está completamente cambiado lo que hemos visto está cambiando y esto fue lo primero primero incluso antes que el circo efectivamente ya te digo que el personaje no sabía ni cambiar de perdón yo no sabía cómo el personaje cuando llegaba a la pared y cambia de sentido se cambia el espíritu ni siquiera sabía hacer eso y en el juego este en tico misteri sí que lo hacen todos personajes cambian de posición cuando hacen el cambio sentido correcto pero creo que eso dice hace mucho tiempo y eso ya está mucho mejorado joder qué grande bueno pues ya han visto de lo que más o menos es más o menos trata lo próximo de detenso que cuando tenga tiempo ganas y poquito a poco como decía antes por ahí da borineo sin prisa sin pausa pero pero sin prisa pues llegará hasta nuestros hasta nuestros hogares de tenso tienes twitter ya hemos dejado anteriormente tu página y tal supongo que por redes sociales también el calor el cariño de gente como vida extra ya has visto que tu juego y por cierto yo le he pasado a jon cortázar cuando te da la sorpresa le he dicho mira estos son los juegos no y se ha puesto súper súper emocionado porque sabes que soy muy amigo de él súper súper emocionado un saludo para cortarse cuando ha visto el snowboard en el british ball se lo ha hecho los gtps y cola o sea que supongo que por redes también habrá recibido ese feedback positivo no y también mandó privado john y tal y además también me dijo me recuerda al british ball ya sabía porque lo decía ya lo hemos explicado ya lo hemos efectivamente bueno pues nos ha quedado un programa de hora y media ni que tan mal tío con algún que otro problemilla de audio vamos a salir del aplauso para ti daros las gracias y disculparme a aquellos que os habéis suscrito que me habéis hecho una raíz o que habéis metido bits como ves perú el matraco neo exorcista frikina o tarro limpi cha jota gasp lo respeto otra vez en fin todo pues ya saben que la entrevista hoy el tono que tenía era el que se le ha dado y no podía ser de otra manera se han trasladado las preguntas pertinentes que ustedes han puesto en el chat yo creo que yo para variar he hecho mi trabajo bien hemos conocido un poquito mejor la historia de detenso sobre todo hemos visto juegos de msx 1 y 2 que no son habituales y eso también nos quedamos con eso agradecerte la presencia el tesón y darte la enhorabuena one more time por lo que has hecho porque has visto que a mí y a otros nos está dando muchísimos buenos momentos y como digo siempre cualquier cosa que se quede en el tintero quieras añadir este es tu momento right here right now pues nada es que no tengo nada más que decir yo creo que está todo dicho creo yo vamos pero yo creo tú me tienes que decir a tu algo no no tú me tienes que decir ahora para yo quedarme contento ya es ya ya llevamos hora y media hay hemos terminado por eso digo no ya llevamos hora y media como diciendo se me ha pasado al lado si me dice que se te ha pasado al lado para mí ese es el mejor piropo la verdad que sigue voy a te ha pasado muy entretenido y muy nada hombre un placer bueno pues espero que espero que próximamente tener noticias vuestras ya sabes que está en este canal es tu casa que estaremos encantados de cuando saques tu nuevo juego de jugarlo y de verlo aquí y si es necesario pues te vienes otra vez ya has visto que tanto por mi parte como por la del chat pues pues es un honor para mí que vengáis y para mí es un placer y para ellos tener o teneros aquí no se preocupe trucho que ya hemos puesto el enlace varias veces y ahora algún moderador y o bip lo ponemos no no os preocupéis que incluso ya se le ha se le ha comprado como oído por ahí con algunos con algunos con algunos cafelitos que nos falten pues eso que ha sido un placer tío y que y que enhorabuena tío que yo también me lo pasa muy bien para variar muchísimas muchísimas gracias por ese material que tanto les pido ya a ustedes cuando vienen aquí a presentar algo que es al final lo que más gusta esas anotaciones esos vídeos esos work in progress para mí eso es la salsa no de este tipo de programas y nada tío que felices fiestas y de nuevo muchísimas muchísimas gracias por haber venido sobre todo gracias a ti por hacer este vídeo que vamos vamos me parece lo mejor que puedes hacer no sólo conmigo ojo con todo el mundo ya ya bueno si yo aquí se trata todo el mundo por igual incluso se puede llevar hasta que tres mismas sorpresas y siempre con cariño y respeto exactamente siempre con cariño y respeto dar un pequeño altavoz no aunque sea de 70 80 personas y después en youtube de unas cuantos ciento pues que se sepa que hace cosas como lo habéis hecho para mí eso es para mí eso es lo fundamental que aquel que quiera hablar de sus cosas pues venga se siente cómodo y lo comparta con la comunidad gracias venga pues con tu permiso me despido de la muchachada que de nuevo insisto que si hoy he tenido menos interacción o hecho menos show era porque la entrevista y la presencia se lo merecía creo que ha valido la pena así que muchísimas gracias y recuerden que mañana por favor recuerden que mañana y tú también te quiero por aquí de tenso bien es juan carlos muy probablemente con fran gallego para presentar la nueva versión de retro virtual machine eso también es otra exclusiva respergo apúntalo ahí y vamos a pasarlo muy bien vamos a enterarnos las nuevas funcionalidades que patrón y no tanto pueden obtener como la emulación de msx la consolita del astra en fin un mogollón de cosas y todo lo que le quieran preguntar mañana aquí a partir de las 21 30 así que muchísimas gracias mis compañeros y amigos de red y en play como benavite el boss don carlos peregrino ha venido lo queremos arnau tampoco también lo queremos retro vuelo no sé si sigue en murcia el ritmo viene nunca y flunky para que vips y resto ya saben que no menos más importante don a 37 bob mck y santana el bueno de davor frikinauta gabón fugazi jk ceut mike lamp vk neo bonanit 3 peus y miles millones de muñecos al conde alfred astarox aticha alfred astarox caos desatado cibulet cobretti ciberplata mi anefescerio delicator don faco drapsnatch de tenso que está aquí conmigo drapsnatch el matraco elisien exorcista ganli gusica gb ector pector el mesías hormigón del bueno y delgar jc castre que pasadas kraftol lurma carram y grumaz mister rocket night board nerla o berillam pedro castro 77 potatol en tv quien más retromarkey ray wistin rolin picha rolando también estuvo un rato con nosotros muchísimas gracias sabre man sardaca sdk sesión golfa eso es pablo shupuf standard gamer trucho dj explad y win x y desde chile 0 así que como digo siempre amigo muchísimas gracias nos vamos con 73 personas pero ya es la hora así que como digo siempre pasarlo bien jugad mucho y saludos adiós adiós hey baby i hear the blues are calling tossed salads and scrambled eggs mercy and maybe i seem a bit confused yeah maybe but i got your pegs but i don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs they're calling again scrambled eggs all over my face what is a boy to do good night everybody you Gracias por ver el video.